Solicitó CNDH medidas cautelares para proteger al periodista Jesús Medina. Llamó CIDH a combatir la discriminación contra personas mayores. Visitará ONU Antigua Barbuda y Dominica para evaluar daños de huracanes Irma y María. Acompáñenme a conocer los detalles de las noticias. Comenzamos. Le recibo en DH Web Noticias para ofrecerle la información más relevante. Según la información publicada en el portal electrónico de la revista Proceso, el señor Jesús Medina Aguilar, quien prestaba sus servicios como brigadista en las comunidades del Estado de Morelos, que tuvieron afectaciones por el sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre y que también es periodista de la Agencia Rural de Periodismo ARP, fue objeto de amenazas por parte de sujetos a bordo de una camioneta el pasado 29 de septiembre en las inmediaciones de la comunidad de Tetela del Volcán, en esa entidad federativa. Por tales hechos, el organismo nacional solicitó a la Comisión Nacional de Seguridad la implementación de medidas cautelares a fin de salvaguardar la seguridad, la integridad personal y la vida del señor Jesús Medina Aguilar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos conmemoró el Día Internacional de las Personas Mayores, que fue el pasado 1 de octubre, reconociendo las importantes contribuciones que estas personas hacen a la sociedad e instó a los Estados a reafirmar su compromiso para luchar contra estereotipos y conductas discriminatorias hacia las personas en razón de su edad, problemática conocida como edadismo. De acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas, se estima que para el año 2050 habrán más de 2.000 millones de personas de 60 años o más, esto es, más del 20% de la población mundial. El secretario general de Naciones Unidas visitará el próximo sábado las islas caribeñas de Antigua, Barbuda y Dominica, que resultaron severamente dañadas tras el reciente paso de los huracanes Irma y María. Según indicó la oficina de la ONU, Antonio Guterres examinará los daños causados por los meteoros y evaluará qué acciones adicionales puede emprender Naciones Unidas para ayudar a las personas afectadas en las tareas de recuperación. Guterres indicó que hasta el momento Naciones Unidas ha lanzado llamamientos humanitarios por un valor aproximado de 114 millones de dólares y felicitó a los países que han mostrado su solidaridad con las islas del Caribe, pero deploró la falta de apoyo recibida por la comunidad de donantes. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco reconoció las exigencias de la comunidad huixárica de Tuapurí, Santa Catarina, Cuexco, Matitlán, municipio de Mezquitíc, para que las instancias de gobierno garanticen de forma integral sus derechos humanos y resuelvan efectivamente los rezagos en materia de salud, agricultura, infraestructura para la comunicación, desarrollo social y educación que han ocasionado que este pueblo originario se encuentre en condición de marginación social. Al mismo tiempo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos hizo un llamado para que a la brevedad se logren acuerdos que hagan valer el interés superior de las niñas y niños a recibir educación pública. Esto ha sido todo en esta emisión, mi nombre es Marcela Zamudio y la espero en el siguiente noticiero Derecho Humanista. Hasta pronto. ¡Gracias!